Hola, Ortera. En el último vídeo del curso de permacultura comentaba que en este íbamos a ver los principios éticos de la permacultura ya para entrar en materia. Pero la verdad es que me he dado cuenta que antes hay que hacer una visión general de qué son los principios en la permacultura. Igual que hemos visto antes qué era un sistema, cómo circula la energía en el sistema, de una manera muy sencilla, muy por encima. Antes de entrar en materia será muy útil que nos situemos respecto a los principios porque a algunas personas puede traer confusión. ¿Y qué estoy haciendo aquí con una ballena de Lego? Bueno, vamos a usar esta ballena de Lego para explicar cómo funciona el diseño en permacultura y qué son exactamente los principios y cómo los utilizamos. Pero antes de seguir queremos dar las gracias tanto a Diego Espada que está al otro lado de la cámara como yo mismo, pues a la gente, a las 79 personas que estáis abonadas al canal, también a la gente que habéis estado abonadas durante un mes, que habéis estado abonadas en el pasado. Bueno, le dais sentido a que hagamos esto y a que continuemos grabando vídeos. Así que en nombre de los dos, gracias por vuestro apoyo y seguimos. Entonces, una cosa muy importante que va a quedar muy clara con este curso es que la permacultura no es una forma de hacer huerto. La permacultura es un sistema de diseño que se puede aplicar a la economía, a la bioconstrucción, al diseño de muchas cosas. Y una de las cosas con las que funciona muy bien el diseño en permacultura es precisamente a la hora de cultivar alimentos. Entonces, vamos a utilizar el Lego. Cuando la gente oye hablar de Lego, piensa, la imagen que nos viene a todos a la cabeza es el ladrillo este típico del 2x4, ¿vale? Que tiene unos pivotes arriba, tiene unos encajes abajo y que se puede montar de distintas maneras con otras piezas de Lego. Bueno, los principios en permacultura son parecidos a esto. Vamos a hacer un símil y se va a entender enseguida. La ballena sería un diseño en permacultura y las partes que lo componen, por ejemplo, esta placa, vamos a ver si la podemos quitar, esta placa de 2x4, de color blanco, sería, a ver si tenemos uñas, sería un elemento del sistema. Ya vimos en vídeos anteriores que un sistema se compone de elementos que cumplen funciones. Pues a la hora de diseñar un huerto, a la hora de diseñar esta ballena, está compuesta de distintos elementos. ¿Cómo funcionan los principios en permacultura? Los principios de permacultura son estos pivotes, estos pivotes que con la permacultura le ponemos a cada elemento en el sistema a la hora de hacer un bosque comestible, a la hora de hacer una explotación ganadera, y le ponemos pivotes y encajes de manera que podemos montar, en base al diseño que hagamos, las distintas piezas para montar el diseño. Vamos a ver qué tipos de principios tenemos. Para empezar, la permacultura, vamos, lo escribo aquí y ahora lo veréis. Permacultura en mayúscula, porque permacultura como internet es un nombre propio, no es un nombre común. Y si lo escribimos bien tendría que ir en mayúscula, aunque la mayoría no lo hacemos, yo el primero, muchas veces. Pero la permacultura se componía antiguamente, en el siglo pasado, de tres tipos de principios. Y aquí hay que explicar otro tema, y es que la permacultura ha evolucionado desde el siglo XX al siglo XXI, y los principios que enseñamos y que aplicamos de diseño son distintos en aquel entonces con los de ahora. Hay varias razones, no voy a entrar en por qué Bill Mollison patentó el nombre de permacultura, porque, bueno, hoy Bill Mollison sería considerado un acechador. Antes se le llamaba un faldillero a este tipo, a este perfil de persona. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero sí que vamos a explicar que a finales del siglo pasado, del siglo XX, Bill Mollison, uno de los dos creadores de la permacultura, patenta el nombre. Y en ese momento toda la comunidad de permacultura mundial se lleva las manos a la cabeza, se crea alarma, pues se había casado con una mujer muy joven, y decían, si van a privatizar el nombre, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos hecho hasta ahora? Mucha gente decía, bueno, va a seguir siendo permacultura, aunque le llamemos distinto. En ese momento David Holmgren, que es el otro creador de la permacultura, y no vamos a entrar en historia de la permacultura en este vídeo, porque lo haríamos muy largo. Pero si os interesa, lo ponéis en los comentarios y podemos hacer un vídeo explicándolo. David Holmgren sacó unos principios nuevos que recogían un aprendizaje de la comunidad de permacultura a lo largo de 30 años, desde la década de los 70 del siglo pasado. Y es que la permacultura, diseñar sistemas comestibles, aquí estoy en la zona 1 de mi casa, por esto hay comida en la puerta de mi casa, estoy cultivando comida en la puerta de mi casa. Cultivar sistemas sostenibles tenía mucho que ver con las relaciones, y muchas veces se ha visto que proyectos de permacultura se estrellan y están bien llevados a cabo, porque las personas que forman parte de él, pues se disuelve la comida, se disuelve la empresa, se disuelve la cooperativa, se disuelve la pareja. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que la parte social es muy importante. Y David Holmgren lo que hace en el siglo XXI es incorporar toda esta parte social en el diseño de permacultura. De modo que tú cuando haces un diseño de permacultura, piensas también en su entorno y en las personas, empiezas a considerar a las personas que forman parte del diseño como elementos del diseño. Los elementos no son solo el sombreo, la tomatera, la casa, la zona de recreo, sino también las personas que formamos parte de él. Por eso hay dos tipos de principios de permacultura, y por eso en el siglo pasado se abandonan unos principios que son los de actitud. Entonces vamos a ver. En primer lugar, desde siempre, están los principios éticos, que son tres. Principios éticos, ¿vale? Se habla a veces de las tres éticas. No, la ética es solo una. Lo que pasa es que se basa en tres pilares. Y es lo que sí vamos a ver a partir del próximo vídeo. Estoy haciendo gestiones para que sean personas diplomadas en permacultura, no yo que nos expliquen cómo ven ellas estos principios éticos. Entonces, están los principios de actitud. Los principios de actitud, en algunos lugares, podéis encontrarlos como principios mollisonianos, de Bill Mollison, porque tenían mucho que ver con la forma con la que él explicaba la permacultura. En este punto también es importante decir una cosa, y es que en los primeros 20 años de la permacultura, en que él se desarrolla, se aplica y se da a conocer, los principios no estaban definidos. Hay un vídeo muy bueno de una permacultura que se llama Heather Jo Flores, que está afincada en Andalucía, es norteamericana, y es una caña porque ella explica que llegó a contar hasta 47 principios de permacultura. A mí mismo me pasó la primera vez que hice el curso, el CDP, el curso de diseño en permacultura, que es el básico de 72 horas, que miré cómo habían publicado en internet otra gente que habían hecho el mismo curso y lo explicaban todo distinto. Pensé, pero si hemos hecho el mismo curso, ¿nos han explicado lo mismo? Entonces pasó mucho en los primeros años de la permacultura que la gente la interpretaba a su manera y la aplicaba en su contexto, y esto está bien porque aporta diversidad, pero a la hora de enseñar permacultura hubo un momento en que era un caos. Y con la publicación de Introducción a la permacultura, en el 70 y Largos, 80 y algo, 80 y algo, no lo recuerdo con exactitud, se publica este libro y se crea un estándar de 10 principios de permacultura de diseño. Y estos de actitud dejan de tener presencia en ellos. Nosotros vamos a verlos en este curso porque son muy útiles. Los principios de actitud en permacultura, y lo veréis más adelante en el curso, ayudan a desencayar el diseño cuando no tienes claro si esta ballena, la cola tendría que ir así o asá. Con los principios de actitud tienes una herramienta muy útil para montar pivotes aquí y ver cómo puede quedar mejor y funciona mejor la cosa. Entonces están los principios de diseño propiamente. Los principios de diseño son estos pivotes propiamente que utilizamos en permacultura. Hemos visto ya varios a lo largo del curso. Por ejemplo, planificación a lo largo del canal. En estos tres años, planificación eficiente de la energía, fomentar la biodiversidad, fomentar el ecotono. Los que vamos a ver en este curso son los antiguos porque se aplican muy bien, como que el canal se dedica a huertos, se aplica muy bien a lo que es el diseño de huerto. Y la parte social, aunque también está implícita, no tiene tanto protagonismo y son más fáciles de manejar a la hora de manejar sistemas vivos para producción de comida. Pero están los actuales, que son los que tú verás en un CDP, que son distintos, que incorporan los mismos conceptos, pero en muchos casos los amplían y que no necesariamente se corresponden. En la web, en los comentarios, en la descripción del vídeo, te voy a poner un enlace con un artículo en el cual te pongo la equivalencia de los principios antiguos y los modernos. De modo que si te encuentras con un principio en el curso y no te suena de nada porque has hecho el CDP, el curso de diseño de permacultura, hace poco, que sepas a qué corresponde con lo que tú has aprendido o te hemos enseñado. Y al revés, si tú hiciste el curso antes del año 2001, podrás saber en los principios actuales a qué corresponde. Y si todo esto son los principios, hay otra parte de la permacultura, que es el diseño propiamente, pero vamos a hablar de métodos de diseño para que no se confunda con los principios de diseño. Y los métodos de diseño es que tú después puedes jugar con estos pivotes. Hay gente que para montar el Lego separa las piezas por colores. Hay gente que las separa por tipos de pieza. Los ladrillos con los ladrillos, las que son planas con las que son planas. Hay muchas maneras de montar Lego. Entonces, hay muchas maneras en permacultura de poner en relación los principios y utilizarlos para diseñar un sistema y hacer que funcione. Entonces, solo vamos a ver en este curso una metodología que es la DADDI o OADDI, que es la más simple, que es la que de manera intuitiva acabamos utilizando todo el mundo. Y, por último, para acabar el vídeo, comentarte que todo esto es lo que tú verás. Actualmente no verás los principios de actitud, no se explican, pero sí los vamos a ver en este curso gratuito. Y esto es lo que verás tú en un curso de diseño de permacultura. Y los métodos de diseño es lo que tú verás a ver si cursas el diploma en permacultura. O al menos lo que deberías ver. Si el diploma está bien diseñado. Porque cada país y cada academia de permacultura y cada comunidad de permacultura hace el diploma un poco adaptado a su realidad. Y en Europa tenemos un estándar que es el británico y es el que utilizamos en España. Y con esto y un bizcocho pues ya hemos visto este vídeo. En el próximo vídeo sí vamos a ver lo que son los principios éticos. Hasta el próximo vídeo.